Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 98-96. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Jugamos de la fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia raspa y liso, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza coljuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos nuevamente el número 6. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en nuestra cuarta y última balota el número 5. 66-25. 66-25 es el número ganador de la noche de hoy, 28 de mayo del año 2022. Felicidades a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Sicuco, en el departamento de Bolívar. No se pierdan un próximo sorteo, mañana a las 8 y 30 de la noche. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.